Bueno, vamos a hablar un poquito del presupuesto 2021, ¿no es cierto? En este caso tenemos un aumento del 27.7% con respecto al año corriente, con respecto al 2020. Las cifras que lleva el presupuesto para el año entrante es de 17.418.005.000 pesos. Vamos a ir viendo las diapositivas que preparamos. Ahí estamos viendo el total de afiliados del Instituto de Previsión Social, que son 212.060 afiliados. Vemos cómo está dividido en titulares activos, titulares pasivos, familiares de activos y familiares pasivos. Y el total, ¿no es cierto?, de 212.060 afiliados, entre empleados públicos, municipales, policial, docente. La próxima diapositiva es simplemente cómo están repartidos en nuestra provincia, en la ciudad de Posadas, en el interior y en otras provincias de nuestra Argentina. No voy a pasar a detallar cada uno porque sería mucho, pero para que estén en conocimiento, al igual que esta nueva diapositiva, también muestra la cantidad de afiliados según grupos etarios y sexos, ¿no es cierto? Ahí vemos titulares son 106.481, familiares una cantidad muy parecida, 105.579, para ser el total de 212.060 afiliados. Y un total de afiliados adherentes de 1.476. Esta simplemente es para ver la evolución del padrón de afiliados, lo que es el año corriente, ¿no es cierto?, el 2020. A partir de enero, que arrancamos con 207.903 afiliados, y en el día de la fecha, 212.060 afiliados. Se ve una curva en crecimiento.